En un momento donde se habla mucho de racismo y de colonialismo, quisiera recordar brevemente las ideas del fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, sobre estas cuestiones. Por ejemplo, en Francia, la muerte consecuente a violencias policiales del africano del Mali, Adama Traoré, cuando fue arrestado en la región parisina en julio del 2016, ocasionó muchas manifestaciones y condenas que no acabaron todavía. En el mes de mayo de este año, en Indianapolis, Minnesota, Estados Unidos, la muerte del afroamericano George Floyd, igualmente a causa de violencias policiales, provocó también enormes manifestaciones de repulsa hasta delante de la Casa Blanca en Washington. Esos movimientos de indignación no solamente se alarman frente al racismo cotidiano hoy en día, sino que piden que se ponga en cuestión la historia del colonialismo escrita por los países colonizadores. Pues, en este tema del colonialismo, tenemos que recordar que Sabino Arana condenó tarantamente el colonialismo de su época, en particular el colonialismo español, y defendió el derecho de los pueblos a su autodeterminación. A fines del siglo XIX, el gobierno español mantenía una política colonialista en Marruecos, Cuba y Filipinas. En Marruecos, durante la Guerra del Gif, Sabino Arana demostró su interés por esta cuestión, dedicándole la mayor parte del número 4 de su periódico Vizcaitara del 17 de diciembre de 1893. Así, Sabino se metió del hielo con un tema sensible cuando estaba casi solo. Escribe Sabino ¿Con qué derecho ocupan los españoles aquel territorio que está tan lejos de ser España? Los españoles se apropiaron de bienes ajenos que como tales no son suyos. Y los grifeños tratan de recuperar lo que perdieron hace cabalmente cuatro siglos. En definitiva, la Guerra del Gif era para Sabino una guerra de conquista de España que envió a Marruecos 25.000 a 30.000 hombres y seis barcos de guerra. Respecto a Cuba y Filipinas, el conservador Canovas del Castillo y el liberal Sagasta se encontraban absolutamente de acuerdo sobre la manera de plantear la cuestión colonial. Es interesante conocer lo que pensaba Canovas del Castillo del problema colonial. Declaraba un periódico francés a fines de 1896 Todos los que conocen a los negros os dirán que a Madagascar en el Congo como en Cuba son perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal y que es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de helios. Estos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos primitivos. Al contrario, Sabino Arana se dio perfectamente cuenta que la guerra de Cuba es una guerra sin salida para España. El levantamiento cubano no podría ser derrotado. Lo escribió a fines de 1894, es decir, antes del grito de baile, movimiento sinicioso cubano a comienzos del año 1895. Sabino Arana no solamente condenó la política de la monarquía española en sus colonias de Marruecos, Cuba y Filipinas. Se preocupó lo mismo de todos los problemas suscitados por el colonialismo a través del mundo a final del siglo XIX. Para él no existían culturas superiores y culturas inferiores. Todas las culturas tienen derecho a desarrollarse libremente. Partiendo de este 8, todos los recursos a la fuerza, todas las trabas que se pongan a este desarrollo, todas las formas de imperialismo cultural eran condenables. Esas ideas muy progresistas y muy avanzadas para la época quedan vigentes todavía hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias!